Hoy tenemos 13.780 personas de privado de libertad en todas las 25 unidades que tiene el INR y desde el 1 de marzo que asumió el gobierno hay casi 2.000 personas más, se incrementó en 2.000 personas más el trabajo de los jefes de policía y personal de las diferentes jefaturas, en las cuales nuestra preocupación también es que esas personas puedan cumplir los pales de rehabilitación y fundamentalmente son las condiciones debidas. Encontramos a 1.800 personas durmiendo en el piso, por los cuales se están con los propios internos con madera cortada por ellos, aserraderos de diferentes unidades, principalmente 33 y minas, en las cuales confesionan tablas y después se hacen cuchetas, son los propios internos y también la unidad 5 mujeres, las femeninas están haciendo cuchetas, tienen carpintería y están ayudándose entre ellos para que se entreguen y que las personas privadas de libertad tengan una vida digna para después trabajar en la rehabilitación. Esa es nuestra misión fundamental de la calidad, los derechos de esa persona para después cumplir los planes de trato y tratamiento que en este momento están viendo, en el caso de esta chacra, en la cual se está aumentando la producción, que es la única manera que la persona puede rehabilitarse, que estudien, que trabajen, que hagan actividades. Es nuestra preocupación. Andamos recorriendo, ayer anduvimos en la unidad 24 Pense Mercedes, después fuimos a Cañitas, unidad número 11 de Fraivento, y ahora vamos, después de acá vamos para Salto, unidad 20, y en todas las unidades también estamos hablando con los directores y motivando y dando toda la estrategia y las órdenes pertinentes para que las personas trabajen. La LUC dispone especialmente, nosotros tenemos que ver todas las condiciones y los medios de, en forma paulautina, ir sacando de las celdas, dándole oportunidades de la mejor manera para que esas personas desarrollen las actividades. Es difícil porque a veces nos faltan condiciones, tenemos falta de personal, pero tenemos mucha voluntad y muchas ganas de trabajar con el acompañamiento de todo el personal, ya sea policías, operadores o personal técnico, para dar la oportunidad a los internos, inclusive mejorando las condiciones. Acá en esta cárcel número 16 de Paisandú, se están arreglando, es una cárcel que hoy tiene 353 privados de libertad, pero fue construida ya hace muchos años en otra sociedad para 169, y hoy tiene el doble de personas. El doble es alojamiento, que fue destinado en su inicio para talleres, para carpintería, había una usina cultural y todo eso hoy se transformó en alojamiento para alojar a todas esas personas que la justicia dispone que tuvieran en reclusión. Por eso tenemos que darle las condiciones, se están reparando los baños, los baños estaban en pésimas condiciones y los propios internos están reparando, eso es importante, después que tomen el sentido de pertenencia, que ellos mismos están reparando, se están reparando todos los baños de los 8 sectores donde alojan más internos. Hay muchos jóvenes, tenemos que trabajar también, estamos trabajando con ACE, con la clínica del doctor Cohen Eco, también para darle tratamiento psicológico y en especial salud mental y adiciones, trabajar con las adiciones. Es un problema grande en la sociedad que repercute en la cárcel cuando son privados de libertad, muchos jóvenes o no tan jóvenes algunos con problemas de adiciones que cometieron el delito por las adiciones y nosotros en la cárcel tenemos que trabajar en esa adición que fue la causa del delito. Por eso es una preocupación muy grande que tenemos, es con otras instituciones públicas y privadas, trabajar en adiciones que es un problema muy grande, principalmente en los jóvenes de que están privados de libertad. ¿Habla usted de la reincidencia? ¿Tienen el porcentaje de la misma? No, se está estudiando, se habla de una cifra de 60 y tanto por ciento, pero desde que entramos nosotros estamos haciendo un trabajo para ver efectivamente esa reincidencia cuál es, porque son números que científicamente no están probados, estamos haciendo un trabajo para dar la realidad. Pero tenemos que, aparte de saber cuál es la reincidencia, tenemos que dar las oportunidades y trabajar para eso y pensar que tenemos que preparar a esa persona cuando está dentro de nuestro instituto pensando qué pasa el día después, pero también hay que coordinar ese día después que esa persona que hoy está trabajando recupera su libertad y darle la oportunidad a la institución, a la gente en general para que esa persona cuando salga en libertad pueda trabajar, darle oportunidades y no caer en ese precipicio que lo lleva a la reincidencia y terminar nuevamente acá. Por eso es todo un complemento dentro del instituto de rehabilitación y también trabajando con la DINALI para la Dirección Nacional de Liberado pensando qué pasa el día después cuando esa persona recupera la libertad, va a la sociedad y qué va a hacer la sociedad. Tiene que tener oportunidades, tenemos que ayudarlo para que esa persona pueda conseguir un trabajo y caminar entre nosotros.